Hola Miren fuimos a un restaurante para tomarnos fotos Ya, ya me diré yo, para entrar la coñazo por aquí Ajá, fuimos a un restaurante a tomarnos fotos Mentira Y el señor bien grosero nos hicieron esperar no sé cuánto tiempo Y cuando nos dieron el salón el señor agarró y dijo Que ya se lo habían dado a otras personas Ok, gracias Y bueno Entonces nos fuimos de ahí porque es un señor bien grosero Te amo Aquí está Piamo y Mari Y vamos a, vinimos a Mister Pati Toma, Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma, Toma No pones esto, productor, no pongas esto, mano, tú sabes que yo te quiero Venga, no les de besos a la vaina, imbécil que se ensuce Cállate, cállate Cállate la boca Cállate los hícos Cállate los hícos Putra, sí, guapa Qué culito Messi, qué culito Messi Qué culito Messi Messi, qué culito Mira, o sea, no me gastes la memoria, mano Estamos hablando de contenido Estamos hablando de una vaina de más interesante, pero ya no hablamos un c*** a la nada Ya no, porque ya no quiero Ahí se puede sacar el zapato Qué fea Primera vez en mi vida que me divierto tomándome fotos, te lo juro por Dios Me gustó, te decimos que mi pachita era la vaina, güey, va a caer Viste No, pero arreglame lo traes que tomo unas fotos así, que a mí me gustan las fotos así Que mientras yo le estoy arreglando el pelo, que le toquen unas fotos ¿Por qué le gustan las fotos así? Claro, que se las arregle, le voy a caer rellenar a todos Él quiere fotos así Bueno, ya, espérate que me enfoque porque no me agarra Ya, ahora no, me agarra, ahora me agarra menos Ya terminamos las fotos, terminamos las fotos en este lugar Comieron, ellos comieron Mr. Patty y la hamburguesa de Mr. Patty Y yo no comí porque no quería hamburguesas Ahorita vamos a una iglesia, creo Mr. Patty es la mejor hamburguesa de la ciudad Vamos a una iglesia, ahí no, ahí no Es que no Este, vamos a ir a una iglesia Sí, vamos a ir a una iglesia a tomar unas fotos otra vez Y luego vamos a una galería Ah, sí, está grabado, chao Tenemos otro look Ay, ¿dónde nos vamos a tomar las fotos? ¿Aquí ya para? Cuidado Me veo como palia Pala A ver, ¿cuándo tiene que trato? Bueno, ahorita vamos a comer el lado No, no, es que la luz está horrible No, no, está bella, está bella, ya me veo bella Bueno, la luz está bella Y vamos a comer el lado ahorita porque Alejandro quiere brownie con helado No, helado de brownie Brownie con helado Helado de brownie, brownie con helado Helado de brownie Pero me estás queriendo decir que el helado de brownie no tiene brownie con helado ¿Qué es lo que estás queriendo decir? Después de comer helado Fuimos a la galería que mencionamos anteriormente Pero se me olvidó grabar Solo grabé un poco el lugar Y José me robó un ratito la cámara ¡Gracias! 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 aquí terminamos ya la ya salimos de la de la que la sesión de fotos eterna así que no hicimos nada en todo el día ahorita somos mancho holis soy Alele del futuro hoy es 31 de diciembre 21 se acabó el año y no voy a grabar el final tiempo bastante tiempo la verdad pero espero que les haya gustado el vídeo suscribanse denle like comenten también y vayan a seguirnos a todos en nuestras redes sociales tanto instagram, tiktok, twitter también si quieren